Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo etenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia llegue sobre el cielo, que el mar confundido vaya a un río a morir Que la noche quente el gacho a la mañana, que con la saliva se fue a divertir Vivo con la pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que me crezca y mientras yo guardo sus besos y su amor En mi corazón, busco en el camino todas las respuestas Si me he dado cuenta que estaré en mí, comunicador de sueños quiero ser Músico soy, músico seré, con tu puertas sensaciones a tu piel Músico recuerdos que trasconoce, magia o mi canción Jamás podré dejarla, mi vida es una canción Soy el escudo del alma, soy músico y amo en clave de sol Hasta que aguante mi voz No, no lo sé No, no lo sé No, no quiero No, no yo No, no lo sé David Estamos locos de atar, somos probadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos migas, caballeros, mitas, bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Estamos locos de atar, somos probadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos migas, caballeros, mitas, bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Asuntos, que el culpado aguante, asuntos, que quiera mi voz Asuntos, que el culpado aguante, seguiré viviendo mal como soy Asuntos, que el culpado aguante, asuntos, que quiera mi voz Asuntos, que el culpado aguante, seguiré viviendo mal como soy Asuntos, que el culpado aguante, asuntos, quem le lo piu Asuntos, que el culpado aguante, asuntos, que quiera mi voz ¡Gracias!